El alcalde Francisco de la Torre ha destacado que la incidencia acumulada en la provincia está estabilizada, pero que los datos siguen siendo preocupantes. Ha vuelto a pedir colaboración ciudadana para superar la pandemia, para evitar contagios y para reactivar la economía. Solidaridad, te hemos dicho otras veces, para aquellos que pueden así evitar llegar a ser hospitalizado, evitar llegar a la UCI y evitar que fallezca. Al mismo tiempo estaremos creando unas condiciones desde el punto de vista de seguridad hacia afuera, que se incrementarán con el tema de las vacunas, para que la economía pueda también recuperar, para que el empleo que se ha destruido empiece a ir recuperándose y esperemos que con la mayor rapidez posible. En la medida en que la movilidad se recupere, no solamente entre las provincias andaluzas, sino entre las comunidades españolas y entre los países del resto de Europa, hacia Málaga, en esa medida se irá incrementando el tema importante, el sector importante del turismo en nuestra ciudad.